Pino, Oregón De lejanas latitudes imperiales A las costas de este norte encadenado Te trajeron como lastre, condenado En veleros de figuras fantasmales Te dejaron en los puertos arraudales Te llevaron a la pampa laboriosa Poco a poco tu presencia vigorosa Se hizo parte del paisaje estructurado La demencia del contraste licenciado Te condujo a las mansiones señoriales Fuiste viga de las casas patronales Y soporte del hospicio leprosario Fuiste abrigo del jornal y del salario En pilares de talleres y galpones Fuiste sombra de valientes y traidores Rejas, puertas, ataúdes, sindicatos Te pintaste de tristeza en campanarios Fueron grises los colores de emboscada Gran columna, una escuela masacrada Pila, cepos y barracas de cuarteles Te pintaste de colores en burdeles En salones de rojo reservado Fuiste nudo del engaño apasionado Y testigo de lujurias y placeres Fuiste teatro, pulpería, palco, muelles Corredores coloniales, oficinas Piso, cielo, camarotes y cantinas Puente roto de codicias ancestrales La ignorancia enseguecida de mortales No conoce los misterios del dolor Ciclo, siglo, reclamantes del error Lucro amargo de ganancia envilecida Torpe credo de la bestia enfurecida Que tropieza ante el salario y el sudor Con laophobia de la vida Prita adverten Con el Gracias por ver el video.